representación muerte por negligencia vidas inocentes se pierden cada año en florida vidas perdidas en accidentes automovilísticos accidentes de motocicletas negligencia por seguridad disparos accidentales o en propiedades inseguras si uno de estos escenarios describe la trágica situación de su familia o si la muerte por negligencia fue causada por ahogamiento un accidente de crucero un accidente de avión o tren o seguridad negligente aeroclub con más de 38 años de experiencia y entre los 100 mejores abogados del estado yo el ross es un experto contacte al abogado yo el ross para una evaluación gratuita y confidencial y descubra cómo puede ayudarlo también puede comunicarse con su asistente en español o mi ross